Desde Lampa de la Icastola Toki Eder se solicita al Ayuntamiento habilitar el solar abandonado que hay detrás del Instituto Mendevaldea para el uso y disfrute del barrio, dotándolo de recursos que fomenten la convivencia intergeneracional, el juego inclusivo y el bienestar y el envejecimiento activo. Este solar se encuentra en el barrio del Acua y está rodeado por cinco centros escolares. Proponemos un espacio de juego cubierto donde los niños puedan jugar y reunirse a pesar de las inclemencias del tiempo vitoriano, un circuito biosaludable donde nuestros mayores puedan realizar el ejercicio al aire libre, una zona de mesas y bancos de picnic y una zona recreativa que fomente un juego más libre e imaginativo en un entorno natural.